Dos hombres y un destino. El mecenas de Chicago Richard Riehaus. El arquitecto gaditano Rafael Manzano. Y un amor compartido. El patrimonio español. Richard Riehaus, considerado uno de los financieros más influyentes de los Estados Unidos, conoce en la entrega del premio internacional que lleva su nombre al ganador de ese año, Rafael Manzano Martos. Con una dotación de 200.000 dólares, el Richard H. Driehaus Prize supone la más importante distinción mundial de la arquitectura clásica y tradicional contemporáneas. Driehaus, seducido por la obra de Rafael Manzano, decide instaurar en su nombre un nuevo premio dedicado en exclusiva a la preservación y el fomento de la arquitectura y el urbanismo tradicionales españoles. El premio Rafael Manzano Martos, dotado con 50.000 euros, es el mayor premio de arquitectura en España. Este año ha recaído sobre los arquitectos vascos Javier Zenica Celaya e Íñigo Saloña, tanto por sus obras de restauración como de nueva planta. Siempre respetuosas con el contexto existente, a base de materiales y técnicas constructivas del lugar, la clave de una verdadera sostenibilidad. El año pasado, la infanta Elena entregó el galardón al equipo formado por el duque de Segorbe y Gómez Stern, por la rehabilitación del barrio de la Judería en Sevilla. El destino ha unido a dos hombres excepcionales, con el ideal común de preservar nuestro patrimonio arquitectónico. El destino ha unido a dos hombres excepcionales,